Me gustabas Porque hasta ahorita te encojontre Eres perfecta como princesa de un cuento Exactamente como te miro en mis sueños No me la creo que estés aquí Me gusta que en mis ojos se vea tu reflejo Y con un beso me haces arañar el cielo Sé que es aquí, no hay nada que pensar Viste seres y por siempre tú serás El amor de mi vida y las que siguen Se me hace poco una eternidad Viniste a cambiarme la vida Tú eres más que todo mi mejor lugar especial Te volvería a elegir otras mil veces Quererte me sale tan natural Disculpa si me pongo intenso Esa es mi forma de amar En cualquier mundo y en todos los idiomas Yo te amo de verdad Ya te lo comparé Y por la mujer de mi nada Montalito Ya con el pachito viejo El amor de mi vida y las que siguen Se me hace poco una eternidad Viniste a cambiar Viniste a cambiarme la vida Tú eres más que todo mi mejor lugar especial Te volvería a elegir Te volvería a elegir otras mil veces Quererte me sale tan natural Disculpa si me pongo intenso Esa es mi forma de amar En cualquier mundo y en todos los idiomas Yo te amo de verdad Con el pachito viejo